A mí me gusta hacer cosas, me gusta mucho trabajar, me gusta esconder diferentes pescas, de todos me gusta cargar sacos, hacer aseos, compartir con los jefes también. Entonces aquí hay que entender que hay una alianza que es maravillosa, que es la familia y somos nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es prepararlos para la vida y el trabajo. Los que van a educar van a ser ellos. Yo súper agradecida y le digo a todas las mamás, vale la pena el sacrificio, la madrugada, andar cargando sus hijos, pero vale la pena porque a esta edad, feliz yo con mi hijo y espero que todas tengan el mismo éxito que ha tenido Juan Pablo. Porque Juanil da confianza, da estabilidad a la familia, da tranquilidad más que nada. Me gusta mucho el local, me gusta mucho trabajar. Gracias. Hala certeza. This is por el alumnoâte. ¡Gracias!